Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das ¿O es tan solo un juguete soy el que ya te has cansado tú? Yo tendré que vivir sin ti si no quiero morir de amor Un precio de un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas Solo volveré si tu amor me das Yo no puedo estar a tu lado más Pues tan solo un juguete soy del que ahora te ríes tú No más días inútiles ahora sé lo que quiero yo Un precio de un juguete como yo supone muchas lágrimas de amor Que de noche lloro en soledad cuando tú me dejas y te vas Yo no puedo estar a tu lado más Solo volveré si tu amor me das Yo no puedo estar a tu lado más Yo no puedo estar a tu lado más Yo no puedo estar a tu lado más Gracias.